...de seguridad vial, de integridad y por eso que bueno que están aquí las empresas y sus trabajadores le pedí también a la Contralora que estuviera aquí presente para que esté al pendiente, vigilante de que todos los reportes, amigos de los medios de comunicación y quienes nos siguen en redes sociales que nos hagan llegar, tiene que ser atendido de manera eficiente Gracias por ver el video